Señores, esto está de la chingada, ¿no? Así que vamos a cambiar el asunto. Mitito, aviéntate una canción de esas solamente para festejar la muerte del pinche piloto. Atravo. Amanece otra vez entre tus brazos Y desperte llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando toda vida Y despertaste tú casi dormida Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche apareció la luna Y entró por tu venta ¿Qué pasó, compadre? No me estés toqueteando la muchachita, ¿por qué esa nalga? Me la guardas pa'l rato ¿Eh? ¡Qué cabrón! Me salgan a la avenida de la comida porque aquí nos vamos a divertir Por favor, señores y señoritas que están en su casa Aquí empieza la diversión ¿Eh? Bienvenida Salud Ahorita le traes su bebida La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La Mobile to base, mobile to base. Captain, Golfo has a yacht. He has a yacht, repeat, and it is parked at his house. Confirm, Golfo has a yacht in the premises. No, mamacita, ¿por qué hablando tan solita, eh? No, señor, aquí nomás, talareando una canción. Ah, no me digas. Pues arrímate con nosotros, mi vida no sea tan ranchera. Porque te voy a decir una cosa, mamacita. Con todo el respeto que te mereces, y aunque no te lo merezcas, estás buenísima. Ay, gracias, señor. Usted también está re guapo. Ah, pues se agradece, se agradece. Lo que pasa es que el día de hoy especialmente estoy bien contento, Karen. Ah, ¿sí? ¿Eh? ¿Y qué celebran o qué? ¿Cómo que qué? ¿La muerte de mi peor enemigo? Ay, ¿quién es? Digo, ¿quién era? Exactamente. ¿Quién era? Porque ya chupó faros. Se llamaba, se llamaba Juan B. Guillén. Le decían el piloto. El piloto está muerto. Bien muerto. ¿Pero por qué, mamacita? ¿Lo conocías o qué? Más se vale que no, porque en ese momento te estoy tirando al mar, ¿eh? No, no, no. No lo conocía personalmente. Ah, bueno. Había oído hablar de él, ¿no es bien famoso? No, pero más famoso que el pinche golfo nadie, mamacita. El único famoso en este pinche lugar soy yo. Claro que sí, señor. Famoso y guapo. Ay, se agradece otra vez, chula. Oiga, ¿y cómo murió? Como que estás haciendo demasiada pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Quién? El burro, mamacita, pues tú, mi vida. ¿Usted? Ah, qué chulo nombre, caray. Pues vamos a hacer una cosa, Alicia. En vez de estar preguntando pura pinche pendejada, mejor vámonos a lo que viniste, ¿no? ¿A qué, señor? ¿Cómo que a qué? Pues a chingarle, mamacita, así que vámonos a la recámara. Ya, ahorita no quiere bailar. No, si quiere nos vamos mañana, ahorita estoy diciendo, pero vámonos ya. Ya se sabe, diciendo, mamacita, que tú cuando escuchas hablar del golfo, es que estás oyendo hablar del golfo, pero de México, mamacita. Ay. ¿Tu servidor? Órale. Vamos a ponernos un poquito más, como dicen ustedes. ¿Cómo? Quiero que me bailes. Quiero que me pongas bien caliente. ¿Qué? Fuera sombrero, fuera ropa, fuera todo. Ay, mi, 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 mi. ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo tuyo no es el baile chingao. Para nada, mi vida. Pero, o sea, es una cosa. Estoy completamente seguro. Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que pasa. Es de ser más ligero, más de ser. Ven, que es empatar. Ven, que es. Echese, 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 echese. Vámonos para el canal, mi vida. Porque hoy nos vamos a la ca... Ahorita vengo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chula! ¡Déjame tu coquia, la verdad! ¡A lo que te toque, chinchas! ¡Ay, mira! ¿Para mí solito? Véngase para acá. Ahorita vengo. ¡Órale! ¡Depúrate, Lisette! Jefecito. ¡Besito! Gracias, Virgencita de Guadalupe. Gracias. I gave him a pill. He's asleep. Do not abort the mission. Repeat, do not abort the mission. ¿Qué pasó? Buenos días, papacito. ¿Cómo dormiste? Pues, pues, la mera de verdad dormí como, como muerto, mamacita. ¿Qué pasó anoche? Ay, ¿a poco no te acuerdas? Pues, pues, no me acuerdo que estábamos bien calientitos, pero no me acuerdo de más. Pues, hicimos de todo. Ay, estuvo delicioso. ¿Sí? Ajá. ¿En serio hicimos de todo? De todo. Pues, yo no me acuerdo de nada, mi reina. Ay. Pero faltaba más, mi hermosita. Ahorita me voy a acordar de todo esto. ¿Y si me llevas a dar una vuelta en tu yate? ¿En el yate? Ajá. Ay, es que... Nada más de pensar que... Lo vamos a hacer allá, en el mar, uy, me pone bien caliente. Ay, condenada fogosa. ¿Tú no tienes llenadero, verdad, mamacita? Pues, la verdad, no. Bueno. Vamos a hacer una cosita. Voy a echar un baño de volada. Como algo para que se me quite la cruada. Y nos vamos en caliente para el yate, ¿te parece? Órale. Ahorita vemos. ¡Odumbo! Mamacita, ¿ya está todo listo? Ya está todo listo, patrón. Para cuando usted mande. ¿Qué? ¿Quiere que lo organice a la gente? No, no, no. Fíjate ya lo que vamos a hacer, compadre. Te subo yo, te subes tú y un cabrón más para que me cuide. Pero no se le hace muy poco, patrón. No pasa nada, cabrón. Solamente vamos a dar una vueltecita al mar, hombre. Vas a subir a tres viejas. Una de ellas tiene que ser Lisette y las otras dos, que estén bien bonotas, chico. ¿Qué? ¿Una para cada uno, jefe? Sí. ¿Cómo no, cabrón? Las tres son para mí, güey. Órale. Listo, patrón. A ver, mijo, súbete al barco. Lisette, véngase para acá. Y ustedes dos niñas también. Arreglo. We are leaving now. Kofu's leaving in the yacht. Get everything ready. Let's go, get everything ready. We're going to the rendezvous. Bienvenidos a mi barco. Adelante, adelante. Estoy conmigo, Miriam. Estoy conmigo. ¿Cómo? ¿Todo bien? Está con cuidado, Capi, porque es lo importante. ¿Cómo estás, mamacitas? ¿Tomando el solecito? Aquí, a gusto, a gusto. Les voy a juntar. Este va para allá. A ver, pues, ¿qué hay para allá? Ay, Dios mío. Bien nomás. Esto es pura vida, caray. A todo dar. Sí. Oye, licitita. ¿Y a ti te gustan los corridos, amiga? Los corridos me encantan. Ah, pues, qué bueno. Porque cuando lleguemos a la casa te voy a poner uno que me escribieron que estaría un perro. Ay, caray. ¿Y qué les parece si para... para ir calentando motores pues se hacen un triecito? Lo que quieras, Jesús. Ándale, pues. Pero un trío de tres. Pero las tres, ¿eh? Así que ándale. ¿Y Hugo? ¿Qué pasó? Ay, señor, me estoy sintiendo un poco mareada. Desde hace rato no le había querido decir nada, pero ¿será que me puede parar un momentito ahí en alguna parte? Pero, mamacita, ¿dónde quieres que paremos, cara? Y tú querías dar la vuelta en el mar, hombre. ¿Dónde paramos? Pues, no sé. Mire, allá de unas islitas bien bonitas podemos parar ahí y si quiere ahí podemos hacer ese trío pero de cuatro. ¿De cuatro? Sí. Eso va a ser lo menos que vamos a hacer, mamacita. No te imaginas lo que te espera, ¿verdad, muchachita? ¿Perdondo? Patrón. Tiene el capitán que le dé palacinitas. Pero de volada. Porque Alicecita quiere hacer un trío de cuatro. Salud por el golfo. Salud por el golfo. El golfo de México. Sí. Sí. Espérame, espérame. No te muevas, no te muevas, cabrón. No te muevas, estoy diciendo. ¿Qué es esto? Señorito. No te hagas pendeja, cabrona. Es un micrófono. Eres policía, ¿verdad, cabrona? Eres policía. Eres policía, hija de la chingada. ¡Holongo! ¡Holongo! Tírala al mar. Pero primero la matas a esta cabrona. ¡Órale! ¡Holongo! 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 ¡This is the U.S. Coast Guard! Put your arms up. ¡Weapons down! ¡I repeat! ¡Veapons down! ¡Nobody move! Let me see your hands, they're coming aboard, the force is under seizure. Let's go boys, let's go. You're picking it down now, go on blue, it's over, don't try anything. Let's go. That's right, the heroine of all this was Lillian Young, the people. Imagine, that's very tough, that's right. One grabbed one of the hardest guys in the world, but the girl, the truth is that she was mad. She didn't have any five wishes to celebrate. All right. I'm fine, I'm fine. Did good. Good job. Good job. All right. All right, guys. We did it. Got it. ¡Gracias!